¡Clientes! ¡Ahí vienen! ¡Vicitantes, amigos! ¡Ahí vienen! ¡Oigan! ¡Todos cálmense! ¡Ha pasado mucho tiempo! ¡Solo recuerden lo que ensayamos! ¡Vean que sus letreros de abierto estén colocados! ¡Y ya saben lo demás! ¡Listos! ¡Nada de pánico! ¡Llegó la hora! ¡Van! No creo que aquí haya una rampa de entrada. Mimi, sé justo en dónde estoy. Sí, justo en medio de la nada. Créeme, linda. ¡Hola! Estamos en Radiador Springs, entrada al Valle Insignia. Legendario por su servicio y amistosa hospitalidad. ¿En qué puedo servirles? Le agradezco. No necesitamos nada. Que te diga por dónde está la Interestatal. No hay necesidad, Mimi. Yo sé hacia dónde es. Hizo lo mismo en nuestro viaje a Shakapi. La idea era ir al carnaval de las cornetas, sino que... Linda, ya, en serio. No hace falta, ¿sí? Lo que necesitan es un dulce trago de mi combustible orgánico, amigo. No, eso congestiona mi tanque. Queremos encontrar la Interestatal. Gusto en verte, soldado. Pasen al depósito de sobras del sargento por las sobras que quieran. ¡Ay, cielo, sobras! Linda, no sobran sobras. Ay, yo tengo un mapa en el cono comodín. Y se les incluye el desayuno Lincoln Continental al hospedarse. Cielo, tiene un mapa. No, necesito un mapa. Tengo un GPS. Ya no hace falta un mapa. Gracias. ¿Qué tal algo refrescante? Vengan al café B8 de Flo. Mejor gas no hay en la Ruta 66. No, ya llenamos. Si neumáticos quieren, pasen por Luigi's Casa de la Rueda. Y vean la torre inclinada de ruedas. Queremos encontrar la Interestatal. Pero necesitas pintura, amigo. Ramón te pinta bien. Oye, todo lo que quieras. ¿Qué tal lunas flamas? O mejor, un acabado brilloso. ¿Quieren algo más conservador? Estilo muy retro. ¡Oh, cielo! Estilo muy retro. Oh, gracias. No. Tenemos que irnos, ¿eh? ¡Algo para que no nos olviden! ¡Vuelvan pronto! ¿Saben llegar hasta acá? Y recomiéndenos. ¡Ja, ja, ja! ¡Claro! ¡Sí, cómo no! ¡Gracias otra vez! ¡Hasta pronto! ¡Psst! ¡Psst! ¡Hey, hey, hey! ¡Sé llegar a la Interestatal! ¿En serio? ¡No! ¡Sí, sí, 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 sí! No, no sé. Pero escuchen. Soy el Rayo McQueen, el famoso corredor. Me tienen aquí contra mi voluntad. Llamen a mi equipo para que me rescaten y me lleven a California para ganar la Copa Pistón. ¿Entendieron? ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Es cierto! ¡Ayúdenme! ¡No me dejen aquí! ¡En pueblo quieto! ¡Mi intelecto disminuye por segundo! ¡Me convierto en uno de ellos! ¡Ay, descuiden! ¡Ellos saben en dónde estamos! ¡Les dirán a sus amigos! ¡Ya verán! ¡Es... ¡Está bien! Después de un reporte de la Copa Pistón. Aún no hay rastro del Rayo McQueen. Mientras tanto, Chick Hicks llegó a California y hoy fue el primer auto en realizar prácticas en la pista. Sí, es fantástico salir antes que los otros competidores. Ya sabes, madrugar en esto me da la ventaja. ¡Ah! 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 ¡Lo de bajas! ¡Lo he hecho! ¿Ya? ¿Ah? Solo pasó una hora. ¡Ah! ¡Ude, ya terminé! Solo digan gracias y yo me marcho. Solo digan eso. ¡Yuujuu! ¡Soy el primero en la nueva calle! ¡ nota! ¡Oh! ¡Se siente momento hambre! Está horrible... Combina con el resto del lugar. Oye, ¿quién crees que eres? Escucha, Doc dijo que lo hiciera y saldría de aquí Ese era el trato El trato era reparar el daño, no empeorarlo Ahora levanta eso e inicia todo Ay, abuelito, no soy un bulldozer Yo vengo de las carreras Oh, ¿es en serio? Entonces hay que hacer una carrera, tú y yo ¿Qué? ¿En verdad, Doc? ¿Tú y yo? Si ganas yo arrelo en la calle